Música Nos acompaña el día de hoy el ingeniero Herbert Bravo Hernández Él es el presidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Médica El ingeniero Bravo es técnico programador y técnico superior en electrónica y automatización Es ingeniero biomédico por la Universidad Autónoma Metropolitana Con la de concentración en instrumentación médica electrónica Es ingeniero especialista máster en la modalidad de medicina nuclear para Siemens Healthcare Ha participado también en el proyecto ARCAL para el Organismo Internacional de Energía Atómica Y es consultor para proyectos hospitalarios en el área de imaginología y el área de medicina nuclear Es miembro delegado de la International Federation in Medicine and Biology Engineering para México Ingeniero Bravo, pues nos da un enorme placer tener con nosotros el día de hoy Por favor, sin más, les he dado la palabra. Muchas gracias Muchas gracias, gracias por la invitación y bueno, para mí es un gusto poder dar a conocer qué es la SOMIF Algunos ya han tenido contacto con la sociedad El año pasado hicimos aquí en Querétaro una escuela de verano en el área de bioimpedancia Y tuvimos oportunidad de conocer a algunas personas de aquí, de este centro de investigación Y aproveché la invitación que me hizo para que ustedes supieran acerca de esta sociedad Para muchos nunca la han escuchado, piensen que es una sociedad nueva Y sin embargo, este año vamos a cumplir 40 años desde que se fundó La SOMIF fue fundada en 1978 Y aparece como una propuesta de crear una asociación en la que se pueda compartir y divulgar el conocimiento Y obedece también a que comienza a salir la primera generación de ingenieros biomédicos en México Genería biomédica comienza en 1974 en la Universidad Iberoamericana Y unos meses después, ya cayendo en el año 75, comienza el programa en la Universidad Autónoma Metropolitana Años después, como 8 o 9 años después, inicia el programa en el Instituto Politécnico Nacional Y de ahí pasan otros 10 años hasta que aparezca un nuevo programa de ingeniería biomédica en el país Y este aparece en el Tecnológico de Monterrey Al día de hoy tenemos registrados 50 programas de ingeniería biomédica en el país Y en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento bastante enorme Y lo que queremos en la sociedad es poder agrupar a todas estas universidades, instituciones En puntos de reunión, ya sean foros, simposios, congresos, cursos Y que podamos llevar a cabo el objetivo de la sociedad Que es transmitir y compartir lo que sabemos en cada una de las áreas El área de ingeniería biomédica es grandísima, son muchas áreas, especialidades, subespecialidades Mucho más grande que el campo de la medicina, que las especialidades médicas y las subespecialidades médicas Vamos a pasar a la siguiente diapositiva Y bueno, la sociedad es una sociedad civil, sin fines de lucro Y en sus inicios, cuando es creada, pues obviamente no había ningún ingeniero biomédico Los fundadores fueron médicos, ingenieros eléctricos, eléctrico mecánicos y físicos Entonces la sociedad nace en ese ambiente, en ese contexto Y en sus estatutos establecen que todos aquellos que hagan ingeniería biomédica Pueden ser miembros de la sociedad Es por eso que en el número de socios de los profesionistas agremiados Tenemos gente de diferentes carreras y de diferentes disciplinas Y esto es en función a esos estatutos En donde está abierto para todos aquellos que hagan ingeniería biomédica Sean bienvenidos en la sociedad Como les decía, este año cumplimos 40 años de que fue fundada El congreso que vamos a celebrar este año es el número 41 Y esto es porque primero inicia el congreso de ingeniería biomédica Y un año después se crea la sociedad Entonces es una asociación civil, sin fines de lucro Y que busca fomentar y transmitir todo lo que se hace En el campo de la ingeniería biomédica en México Como les había platicado, se constituyó en 1978 Y el objetivo general es promocionar e impulsar el desarrollo De la ingeniería biomédica del país de una manera organizada Fomentando el sentido de pertenencia en el gremio Hace varios años cuando yo estudié en ingeniería biomédica Recuerdo que nuestros congresos Y como les comentaba al inicio Fueron muchos años en donde solamente 3 instituciones Tenían el programa de ingeniería biomédica Y eran unos congresos como de 300 personas El día de hoy Y para ser más específicos El año pasado tuvimos en nuestro congreso Alrededor de 2.000 asistentes Ingenieros biomédicos de todas las universidades Que ofrecen el programa Empezamos a tener ya visitas de gente de Costa Rica El Salvador, de Nicaragua Y el siguiente año Por lo que nos platicaron ahí Tiene empezado a venir al congreso Es un congreso bastante grande Que hemos tratado de irlo mejorando Y enriqueciendo año con año Y los resultados pues Han funcionado Entonces Parte de la intención de venir a platicar esto con ustedes Es Comentarles e invitarlos Que si tienen Proyectos, trabajos, artículos Que quieran compartir con La sociedad mexicana de ingeniería biomédica Pues son bienvenidos Bueno, otro de los objetivos es participar E influir en las decisiones nacionales Relacionadas Con la ingeniería biomédica Y el sector salud en general Representando al gremio de ingenieros biomédicos Actualmente la sociedad Tiene dos asientos Uno es en la farmacopeia de los Estados Unidos Mexicanos Que es donde Se establecen todas las Definiciones Requerimientos Reglas Para todo lo que es dispositivos médicos Cada vez que hay una modificación O se quiera anexar algo en ese En ese documento La SOMIF tiene un lugar ahí En la farmacopeia De igual forma En la COFEPRIS Para lo que es una revisión De las NOMS De las normas oficiales mexicanas Hay muchas NOMS Que tienen que ver Con el área de la salud Y sobre todo Con infraestructura Y equipamiento Y también somos invitados Para hacer la revisión Y evaluación De esas De esas NOMS O para proponer La creación De alguna nueva Otra de las cosas Que también Tiene la sociedad Y bueno Que es una de las De las razones Por las que se creó Es que tuviéramos Participación En Participación Y gerencia En En lo que son Decisiones nacionales Referentes A la salud También Nosotros Tenemos Voz y voto Y podemos proponer A Alguien Para el premio Nacional de ciencias El El año pasado Y recién se acaba De entregar Uno de los premios Nacionales de ciencias Referente al área De innovación Fue entregado A un ingeniero Biomédico Y este Y bueno Eso habla también Del trabajo Que se está haciendo En esta área ¿No? El día de Ayer me parece O anterior Que fueron A la entrega De los premios Se entregaron Al doctor Emilio Sacristán Rock Que es uno De los Ingenieros Biomédicos Ya de Mucha experiencia En En el área De ingeniería Biomédica Sobre todo En innovación Hizo En algún momento Un desarrollo De un corazón Artificial Que funcionó Funcionó Se probó En seres humanos Y bueno Tiene una serie De investigaciones En esta área Bastante impresionantes Algo que Ha buscado La sociedad Ahora En estos últimos Años Es tratar De integrar A todos Los sectores De la ingeniería Biomédica Inicialmente La sociedad Y por muchos años Como alrededor De 35 años Estaba muy enfocada Únicamente A la parte De docencia E investigación Entonces Los congresos Y todos los eventos Eran Muy científicos Tenían Ese Ese rigor Científico En todos En todas Las actividades Que realizaba La sociedad Nosotros De un Tiempo acá Y eso Obedece También A A ciertos Factores Una de ellas Es que Los que Empezamos A Hacernos Y a tomar Responsabilidad En la parte De la SOMIP No somos No tenemos La carrera De investigación No somos Investigadores De carrera Somos Ingenieros Que nos dedicamos A la parte De la iniciativa Privada Y lo que Hemos hecho Es fortalecer La parte Académica Científica Que es El Pilar Fundamental Con lo que Se crea La sociedad Y empezamos A involucrar Otros sectores Bueno Estas son Algunas De las Sociedades Y asociaciones Internacionales En las que La SOMIP Tiene Tiene Participación O somos Partners Este Pertenecemos O algunos Este Algunas De ellas Colaboran Con nosotros En diferentes Actividades Y Este año Este año La La SOMIP Va a recibir Un premio Por parte De la IFBB Que es la Federación Internacional De Ingenieros En Medicina Y Biología Y es Todo el trabajo Que se ha hecho En estos últimos años A todos los resultados Que se han Que se han dado Y por eso En este evento Que va a ser En Praga En unos meses Más Nos van a otorgar Ese premio Para los mejores resultados Como sociedad Y Esta Organización Pues agremia A las Asociaciones Y federaciones De físicos Médicos Y de ingenieros En medicina En medicina Y biología Entonces Es algo Que a nosotros Nos orgullece Mucho Y es parte De toda la colaboración Y trabajo Que Que todos Todos Miembros Y no miembros Del Que se acercan A la SOMIP Este Aportan Esos son Bueno Son dos Reconocimientos Que nos han hecho Uno es De la AMI Asociación Americana Para el Avance De la Instrumentación Y el otro De la IFMB Pero Lo que aquí Quiero No a manera De presunción Sino Si me gustaría Que Compartirlo Es que Son asociaciones Muy grandes Reconocidas Y que De Latinoamérica Pues Nada más Nosotros tenemos Esos Esos Reconocimientos Y Pues Nos gustaría Que esta sociedad Creciera más Platicamos Hace un momento Con el Doctor Miguel Ángel Zapablo Me comentaba Sobre las disciplinas Que hay Aquí en el Cicata Y bueno Todas aquellas Que ustedes Crean Que Pueden Tener relación Con la Sociedad Mexicana En Ingeniería Biomédica O que pueden Compartir Son bienvenidas Y Quiero Abrir las puertas Para que Se acerquen Para que Conozcan Que es Lo que hacemos Y Podamos Compartir Cosas Entre ustedes Y todo el Gremio Que hay En la comunidad De ingenieros Biomédicos Estos son Dos lugares Que Digamos Que ponen Dictan O ponen Las reglas En la parte De dispositivos Médicos En México Y nosotros Tenemos Un asiento Ahí De tal manera Que cuando se Revisa Algún tema En particular Buscamos A un especialista Del gremio Y lo invitamos A que vaya A las reuniones Y pueda Contribuir Este En la Generación O en la Modificación De algún De algún Anom O documento De estos Dos Este De estas dos Áreas La farmacopea Y la Cofrepericia Como les Platicaba Ahora Tenemos En estos Este Diez Diez Últimos Años Un boom De la Carrera Entonces De repente Empezaron A aparecer Bastantes Programas De ingeniería Biomédica Es ingeniería Biomédica Electromedicina Bioingeniería Algunos Algunos Programas Son bioingeniería Pero en la Currícula Es una Currícula En ingeniería Biomédica Electrónica Con especialidad De medicina Y toda una Serie de Combinaciones Relacionadas Con la Misma Área Y que Hemos Contabilizado Hasta el Día de Hoy Cerca De 50 Programas En todo El País Y esto Lo hemos Reflejado En el Congreso Pasamos De ser Como les Comentaba Un Congreso De 300 Personas A un Congreso De 2000 Asistentes Lo que Tratamos Aquí Las Unas Asociación Civil No No Es Un Organo Regulador Pero Si Lo que Queremos Hacer Es Llevar Un Orden En Todos Los Aspectos Que Cubre La Ingeniería Biomédica Y Sobre Todo En la Parte Académica Y Docencia Tener 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 Poco El 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 Control De Cómo Están Estructurados Los Programas Cada Región Tiene Necesidades Diferentes En La Parte De Ingeniería El Norte Por Ejemplo El Nor Oeste Tiene Mucha Industria De Dispositivos Médicos Es Es Un Cluster Gigante De 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 El Sur Por Por ejemplo También Presenta Otro Comportamiento Interesante Donde Empiezan a Agruparse Empresas Grandes Donde Empiezan A Remanufacturar Equipo Y Tiene Otro Tipo De Necesidades Entonces La Idea De Esto Es Tener Puntos De Reunión Saber Qué Se Está Haciendo En Cada Sector Poder Observar Cómo Se Puede Trabajar Con Todos Estos Diferentes Factores Y Finalmente Poder Enriquecer Todo Lo Que Se Hace Se Construye Se Diseña Se Investiga En Esta Área Entonces Nos Hemos Organizado Por Comités Esto Debido A Que Ha Crecido Bastante La Comunidad De Estudiantes Y De Profesionistas En El Área Entonces Hemos Creado Cinco Comités Uno Es El Comité De Educación Que Se Encarga De Revisar Los Programas Que Sean Pertinentes Que Tengan Los Estudiantes Tengan Las Competencias Que Se Requieren Como Les Comentaba Hay Por Regiones Hay Necesidades Distintas Y Hay Que Hay Que Tener Eso Muy Presente Porque De Repente Se Crea Un Programa Y Tratan De Copiar El Que Está En Otra Universidad Y Todavía Es Un Estudio Más Grande Para La Parte De Certificación Y De Todos Los Todos Esos Temas Que Tienen De De Regulación En Cuatro Los Programas Hay Un Comité Que Se Encarga Y Que Revisa Toda Esa Información Tenemos Otro Comité Que Es El Comité Científico Que Es El Que Se Encarga De Revisar Todos Los Trabajos Que Llegan Al Congreso Hacer La Selección Hacer El Análisis Seleccionar Los Mejores Trabajos Y Bueno Premiarlos En Un Par De Concursos Que Tenemos Que Es El Concurso Estudiantil Es El Concurso Estudiantil Y Es El Concurso De Trabajos Libres O sea Reciben Todos Los Trabajos Se Forma Este Comité Y Este Al Final Durante El Evento Hay Un Jurado Y Se Determinan Cuáles Son Los Mejores Trabajos Y Se Premian Otro De Los Comités Que Tenemos Es El Metrología Y Lo Que Queremos Hacer Ahí Es Establecer Como El Campo De Ingeniería Médica Es Bastante Amplio Un Gran Sector De Ingenieros Médicos Se Dedica A La Parte De Gestión De Tecnología Hospitalaria Entonces Tienen Que Tienen Todo El Control Toda La Administración Todo El Cuidado De Mantener La Tecnología En Los Hospitales Funcionando Correctamente Ahora Estas Reglas De Funcionar Correctamente Han Ido Cambiando A Través Del Tiempo Y Lo Que Queremos Es Establecer Guías De Referencia A Través De Este Comité De Cómo Se Tienen Que Tener Cada Uno De Los Equipos Anteriormente Si Algún Equipo En Algún Quirófano Una Bomba De Recirculación Extracorpórea Un Ventilador Pulmonar Tenía Una Falla Pues Iba El Técnico Lo Reparaba Se Revisaban Ciertas Variables Que Funcionaran Correctamente Y Bueno Ya Se Determinaba Que El Equipo Podía Utilizarse Ahora No Ahora Ya Hay Aparecido Una Serie De Simuladores Equipos De Prueba Con Que Tienen Que Metir Certificados Para Poder Decir Que El Equipo Está En Condiciones De Operar O Que El Equipo Están Trabajando En De En El Rango De Grado Médico No No Basta Que Funcione Entonces Eso es lo que Se encarga Prácticamente El Comité De Metrología Tenemos Un Comité De Innovación Que Se Encarga De Impulsar Este Todo La El Desarrollo De Ideas Que Se Tienen En La Universidad Sobre Todo Y Durante El Congreso Tenemos Un Concurso Que Iniciamos El Año Pasado Es Un Concurso De Prototipos Que Se Lama Reto Innova Health Y Es Un Concurso Para Motivar Incentivar A Todos Los Estudiantes Incluso Puedan Entrar Profesionales A Que Todo Aquello Que Les Llevo Años Y Mucho Trabajo En Hacer Y Construir Un Prototipo Lo Puedan Presentar Ahí Este Concurso No Tiene La No Tiene El Rigor Como Es El Concurso Para Trabajos Libres Y Concurso Estudiantil Que Son Referentes Artículos Si No Es Un Concurso Para Premiar A Innovación Y Al A Una Solución De Una Problemática Este En El Área De La Salud Y En El Impacto Que Tiene Este Concurso Ha tenido Bueno Tiene Un Año Hace Un Año Inició Pero Tuvimos Mucho Poder De Convocatoria Este Año Estamos Ya En Algunos Días De Abrir Ya Las Bases Y Han Llegado Trabajos También De Otros Países Vecinos Sobre Todo De Latinoamérica Y Hay Mucha Gente Interesada En Este En Este Evento Incluso El Sector Empresarial Que Es Algo También Por Lo Que Nos Hemos Preocupado Y Hemos Querido Integrar Todos Los Sectores Es Que Vean El Potencial Que Tienen Esos Prototipos Y Se Animen A Invertir O A Llevarlos A La Siguiente Fase Tenemos Que Llevar Un Dispositivo Médico Al Mercado Es Un Es Una Tarea Larga Y Difícil En Construir Un Prototipo Hacer Las Patentes Si es un Trabajo También Pesado Llevar Algo Aunque sea Sencillo Al Mercado Es 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 Veces Donde Se Pierde Ahí Todo El Todo El Es 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 Cansándose Algunos Algunos dispositivos Que se han Fabricado Aquí En México Para no Tener Que Pasar Por Todo Ese Recorrido Tan Pesado De Las Regulaciones Y Certificaciones Porque Además Todo Eso Genera Mucha Burocracia Aquí En México Pues Algunos Se van A Estados Unidos Obtienen El FDA Y Luego Regresan Pero En Ese Inter Tiene Que Ser Muy Rápido Porque También Tenemos Otra Industria Que Es La Industria Asiática Cuando Generamos Un Producto Que Para Nosotros Es Innovador Y Nuevo Pues Ya Tenemos Una Competencia Ahí Lo Que Queremos En Este Concurso De Prototipos Es Empezar A Crear Las Bases Para Hacer Esa Parte Más Acelerada Invitar Incubadoras Invitar Empresas A que Se Acerquen A que Inviertan Algunos Proyectos Que He Podido Observar Ahí Están Financiados Por Conacyt Pero También Hay Empresas Que Están Interesadas En Poder Participar Y Esto Me Parece Que Enriquece Mucho Al final Todo El Esfuerzo Que Se Hace Dentro De La Academia Otro De Los Comités Que Tenemos Es El De Ingeniería Clínica Y Como Les Comentaba El Sector Más Grande De Ingenieros Biomédicos Está Trabajando En Hospitales Y Esa Es Una Necesidad Que Todavía No Se Cubre Aún Hay Prácticamente El 50% Hospitales En México Que No Cuentan Con Un Profesional En Esta Área Y Todo El Cuidado De La Tecnología Médica Es Muy Delicada Sin Sin embargo A pesar De Que Tenemos Una Gran Cantidad De Programas De Estudio Tampoco No Hay Las Condiciones Para Sobre Todo En Cuanto A Plazas Y Puestos Para Que Se Puedan Integrar Pero Finalmente Es El Gremio Digamos Que La Subespecialidad Más Grande En El País Entonces Creamos Un Comité En Donde Se Pueden Emitir Todas Estas Guías De Referencia Compartir Algunos Benchmarks Que Se Hagan De Equipos Cuidar Tecnovigilancia De Saber Que Equipo Trae Una Falla De Fábrica Reportarla Todo Este Tipo De Información Se Comparte En Estos Comités Y Se Distribuye A Todo Ese Sector Es Un Comité Bastante Activo Porque Es El El Trabajo Y El Quehacer Dentro De Un Hospital Pues Es Es Un Monstruo Sobre todo En los De Alta Especialidad La Parte De Especialización Y De Complejidad En Tecnología Es Bastante Alta Bueno y Finalmente El Comité De Normatividad En México La La Parte Digamos Regulatoria Para El Área De Hospital Agri Dispositivos Médicos Está Hecha A Través De Normas Oficiales Mexicanas Y Estas Tienen Una Vigencia De Cinco Años Cada Cinco Años Hay Que Revisarlas O Algo Que Tiene Nuestro País Es Que Hay Muchas Lagunas Hay Temas Que No Están No Están Regulados Los Organismos De Regulación Están Sobrepasados No Aunque Haya Necesidades De Necesidad De Crear Una Norma Que Regule Alguna Algún Aspecto Particular De De La Salud No Está Hecho Entonces Este Comité Tiene El Propósito De Generar Guías De Referencia Recomendaciones Que Si Bien No Son No Son No No Son Obligatorias Proporcionan Una Guía A Quien Este Interesado Sobre Un Área En Particular Una Disculpa Y esto es muy Importante Incluso En Estados Unidos Hay asociaciones En Donde Detectan Mucho Antes Los Problemas Que A Nivel Gubernamental Empiezan A Hacer Sus Guías Empiezan A Hacer Sus Comités Comités De Trabajo Profesionales Científicos Empiezan A Generar Toda Esa Documentación De Referencia Y Finalmente De Ahí Pasa A La Parte Gubernamental Y A La Parte Oficial Que Son Las NOMS Lo Que Queremos Es Hacer Algo Parecido Dentro De No Haya Nada En Dónde Apoyarse Perdón En Ese Tema De Empresas ¿Cómo Lo Trabalan? Sí Aquí En 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 Esta Parte Les Comentaba Que En Los Inicios La Sociedad Estaba Muy Enfocada A La Parte Académica Y Científica Desde Hace Algunos Años Para Acá Y Esto Porque Nosotros Hemos Creído Que Tienen Que Estar Integrados Todos Los Sectores Que Que Hacen Ingeniería Biomédica Nos Hemos Dado La Tarea De Integrar El Sector Empresarial A Industria Dispositivos Médicos A La Parte Gubernamental Y A La Parte Académica Y Científica Por El Momento Lo Que Lo Que Hacemos Dentro Del Congreso Junto Con Con Todo El Programa Académico Científico Tenemos Una Sección Que Es Una Exhibición De Dispositivos Médicos En Donde Invitamos A Toda La Industria Y Les Pedimos Que Un Día Antes Del Congreso Nos Nos Puedan Apoyar Con Un Taller Un Taller En Lo Que Ellos Puedan Compartir Lo Que Saben Y Su Expertiz Y Dentro De Esta Misma Exhibición Hemos Porque Tiene Solo Pocos Años De Que Se Integró Ha Hido Creciendo De Tal Forma Que Ahora Podemos Tener Sectores Donde Están La Parte De Centros De Investigación Universidades Otro Sector Pequeño Dentro De De Esta De Exhibición Donde Están Las Empresas Startups Las Que Empiezan A Hacer Diseño Y Desarrollo Y Luego Toda La Industria De Dispositivos Pero Eso Permite Que Las Empresas Las Marcas Puedan Interactuar Con Lo Que Hay En Esta Exhibición Y Puedan Interesarse En Lo Que Hacen Entonces Esa 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 Proyectos Que Están Haciendo En La Parte Académica O Centros De Investigación Y Este También Con Para La Parte De Las Universidades Bolsa De Trabajo Identificar Talentos Y Llevarlo Eso Esa 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 Todavía Nos Falta Un Gran Trabajo Por Hacer Esto Esa Esa Todos Estos Cambios Los Hemos Iniciado A partir Del 2014 Y En 2014 Iniciamos Con Una Exhibición Con Ocho Empresas Este Año Este Año Que el Congreso Va a Ser En La Ciudad De León Guanajuato Tenemos Tenemos Área De Exhibición De 70 Stands Y Este Estamos Invitando A la Parte De Startups De Centros De Investigación De Empresas Que Quieren Comenzar A Hacer Diseño A Que Busquen Que Es Lo Que Ofrece El Foro Y Bueno Se Pueden Hacer Ahí Las Relaciones En Este Evento Tenemos Dos Espacios De Convivencia Son Espacios De Convivencia Social Y Es Una Especie Como De Recepción Como De Coctel Pero Realmente Es Muy Sencillo El Gremio No Es Muy Poderoso Como El De Los Cardiólogos O Los Neurólogos Pero Es Un Espacio Donde Se Puede Interactuar El Primer Día Es Todo El Congreso Que Es Toda La Gente Que Asiste Y En El Segundo Día Únicamente Hacemos Un Filtro Para Puros Profesionistas Y En Esos Profesionistas Esta Gente De Empresas Gente De Academia Gente De Gobierno Y La Idea Es Que Podamos Platicar De Manera Más Informal Y Podamos Conocer Que Es Lo Que Está Haciendo Cada Sector Es Una La Forma Que Hemos Tratado De De Acercar A Las Empresas La Otra Es Hace Dos Años Iniciamos Con Una Escuela De Verano En El Tema De Bioimpedancia Y Lo Que Hicimos Fue Invitar A Las Empresas Que Tienen Productos Que Trabajan Bajo Este Principio A Que Fueran Patrocinadores Y Que Nos Compartieran También Sobre Todo Con La Parte De Sus Ingenieros Porque Es Más Operativo Como Están Construidos Estos Dispositivos Esa Es Una Forma En Que A Ellos También Le Ven Como Un Propósito En Participar En Algo En Donde Si Sienten Pertenencia Y También Los Asistentes Pueden Ver Que Lo Que Están Estudiando Por Los Estudiantes Que Se Metieron A Esa A Ese Campo Pueden Ver Cómo Pasa Algo Que Surge Desde Una Idea Hasta Un Producto Que Es Un Dispositivo Médico Final En El Mercado Entonces Eso También Ha Ayudado A Enriquecer Mucho A La Integración De Lo Que Es El Sector De Dispositivos Médicos Y La Parte Académica Científica Y Algo Que Hemos Visto Prácticamente Todos Los Estudiantes Cuando Entran a la Carrera En Ingeniería Médica Pues Todo Mundo Se Ve Haciendo Prótesis Y Realmente Si hay Mucho Trabajo En Esta Área Sin Embargo Nuestro Nuestra 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 Problación De Discapacitados Sigue Con Las Mismas Prótesis De Hace 20 30 Años Entonces Ahí Hay Un Problema Porque Hay Gente Que Está Trabajando En Esa Parte Genera Algo En La Universidad Y Ahí Se Pierde Pero Nuestro Sector De Discapacitados Sigue Usando Sus Mismas Prótesis De Madera Y Y Lo Con Muchos De Ellos Cada Vez Que Vamos A Los Congresos Y No Queremos Que Eso Suceda Porque Pues Eso También No Habla Muy Bien De Lo Que Estamos Haciendo Tenemos Que Pasar Ya De Generar Algo En La Universidad Y Abandonarlo Por El Simple Hecho De Que Bueno Ya Nos Graduamos Y Ahí Se Acabó Si Queremos Que Que Es 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 Que Paso Que Se Hacen La Universidad Llegue Finalmente A La Gente Al Paciente Que Beneficie A Alguien Y Nosotros De Alguna Forma Estamos Buscando Cómo Generar Cómo Generar Eso A Través De Todas Estas Actividades Que Les He Comentado De Los Concursos De Este De Las Escuelas De Verano Más Adelante Tenemos Ahí Algunas Ideas De Empezar A Traer Problemas Que Se Generen Dentro De Los Hospitales Y Llevarlos A La Parte De Concursos Entonces Que También Lo Que Se Cree Lo Que Se Investigue Tenga Al Final Un Destino En Un Beneficio De Alguien Del Paciente Y Yo Creo Que En Cinco Años Lo Que Hemos Hecho A Impactado Bastante Las Nuevas Generaciones Que Vienen De Estudiantes También Vienen Muy Muy Fuertes Muy Motivados Y Lo Único Que Queremos Hacer Es Ponerles Las Condiciones Para Que Ellos Puedan Encontrar Un Camino Y Finalmente Que Lo Que Hagan Tenga Un Fin Útil Que No Nada Más Sea El El Graduarse Anteriormente Nos costaba mucho trabajo invitar a los hospitales a la iniciativa privada hospitalaria como Como son los grupos, los grupos Ángeles, Estar Médica, ABC A gobierno en la parte de IMSS, ISTE, Secretaría de Salud Pero Cada vez la sociedad ha tomado una posición muy importante y ahora nos empiezan a tomar en cuenta para Para muchos aspectos, para licitaciones, empiezan a pedir que Que bueno, que las empresas o que tengan ingenieros que estén afiliados a la sociedad Y son cosas que ellos han visto, nosotros no las hemos pedido, de hecho nos enteramos hasta que Hasta que las vemos por ahí en la documentación que se pide oficial Y También del otro lado hay una necesidad De que Nos organicemos y podamos Podamos ayudarlos, apoyarlos en En todas esas lagunas que hay Que no se resuelven ni de forma oficial Y Tampoco Este De repente hay mucha voluntad Por querer hacer algo Entonces Como que Nos ya nos empezamos a ver unos a otros Y empezamos a establecer Algunas reglas para irnos Irnos apoyando de forma ordenada Hace unos años ProMéxico Que es Un organismo No gubernamental Pero que Pero que si genera Información Útil acerca de la parte De la economía Y de los dispositivos médicos Y Hemos querido hacer un estudio De De que tan importante es Esta industria Y que es lo que genera México Este Que hacemos Que aportamos Como estamos con otros Con otros países Y Y así Y así como es institución Bueno Hay otras más que se nos acercan Tener No No Obviamente La La El grupo de trabajo De la sociedad No todos somos especialistas En En todos los temas ¿No? Y lo importante de aquí Es que Esto se enriquezca Con 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 todas las áreas Con todas las aristas Que Que tiene Este campo Y podamos ir asignando A los especialistas A este tipo De 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 Estudios ¿No? Como les comentaba La industria de dispositivos En México Es 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 Bastante Grande Las Las exportaciones Que se hacen De Dispositivos de México Son muy Muy altas Sin embargo Muy poco se diseña Aquí en México Entonces Se 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 Sambla Se fabrica Se maquila Y finalmente Terminamos Este Export Exportándolo Pero Si creo Que tenemos Las suficientes Condiciones Como para poder Aportar en la parte De diseño Y entonces Ahí va el camino Ahí va gente Abriendo puertas Y comenzando A entrar A estas empresas Grandes Transnacionales Diseñando Módulos Este Módulos Dispositivos Que Finalmente Forman Un sistema Complejo Pero Van Van Picando Piedra Para que En un futuro Nosotros Podamos Participar Ahí Que los Centros De Investigación Estén De este Lado Y no Nada más Estemos Como Como Maquiladores Yo estoy Convencido De que Eso Es Eso Es Posible Y Simplemente Tenemos Que Impulsarnos Unos A otros Ir Abriendo Puertas A Tocar Hay un Cluster Muy Importante Que es El Cluster De Baja California Que incluye California Y la Baja California Es Un Cluster Muy Grande De Dispositivos Médicos Entonces Nosotros Estamos Acercándonos A ellos Estamos Haciendo Una Serie De Conexiones Diciéndoles Que Es Lo Que Tenemos Que Es Lo Que Podemos Aportar Y Que Usen Todo Lo Que Tiene México La Parte De 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 La Fabricación Y La Maquilas Es Muy Buena Pero De Igual Forma Hay Mucho Talento Y Conocimiento Que Se Puede Aportar Y En Muchas De Las Empresas Esto Va Moviéndose Pero Es Un Es Es Un También De Todos La Sociedad La Sociedad Mexicana Ingenieros Médicos La componemos Todos No Todos Los Que Nos Afiliamos Todos Los Que Queremos Hacer Cosas Diferentes Y Compartir Y No Nada Más Está Centrada En La Mesa Directiva Los Temas Son Muy Grandes Y Muy Complejos Y La Especialización Es Muy Alta Entonces Se Requiere De Participación De Todos Tenemos Una Revista Nuestra Revista Mexicana De Ingeniería Biomédica Esos Son Algunos De Los Índices En Los Que Estamos Es Una Revista Que Cuidamos Mucho También Es Igual De Antigua Que La Casi Que La Creación De La De La Sociedad Es Digamos Que Nuestra Joya Y Hacemos Un esfuerzo Bastante Grande Por Darle La Mejor Calidad En Las Publicaciones Este Es Otro Medio En Lo Que Ustedes Pueden Participar Y También Los Invitamos A Que Lo Hagan Si Consideran Que Tienen Trabajos Que Puedan Enviarse Ahí Pues Para Nosotros Bienvenidos Entre Más Participación Haya Del Trabajo Que Se Hace Pues Es Es Un 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 Ganar Para Todos Entonces Los Invitamos A Que Se Echen Un Clavado Allí A La Página De La Revista Vean Que Es Lo Que Tiene Que Es Que 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 Tipo De Artículos Se Publican Y Bueno Bien Bienvenidos Cada Año Trabajamos En 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 Darle Un 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 Mejor Nivel A La Revista Y Estábamos En El Cuartil Cuatro Ahora Estamos En Cuartil Tres Entonces Que Son Que Son Una Especie De Como De Niveles Que Tiene Con ASIT Y Bueno El Cuartil Uno Es El Más Complejo El Más Difícil Requiere Un Esfuerzo Bastante Grande Pero Hacemos Todo Lo Que Sea De Nuestra Parte Con El Comité Científico Para Llevar Esa Revista A Una Posición Mejor Y Ese Es Un Trabajo También De Todos Los Autores De Todas Las Referencias Que Se Hagan Y Es Como Las Revistas Empiezan A Tomar Este Mayor Importancia Para La Parte De Investigación Nuestra Primera Escuela De Verano En Bien Piedad Probablemente Ahora La Hagamos En Colombia Con El Congreso Latinoamericano De Bien Piedad Aunque Es Una Escuela De La SOMIF Estamos Viendo Si La Hacemos Junto Con Con Este Congreso Que Se Va Organizar En Colombia Y En México Este Año Vamos A Estar La Escuela De Verano En Imagenología Médica La Vamos A ver Con El Centro De Investigación En Imagenología El C3M Que Está En La UAM Y Conjunto Con Con La SOMIF La idea De Estas Escuelas De Verano Es Crear Una Una Motivación En El Estudiante De Tal Forma Que Se Lo Lleve Complejo Y Que Al Final El Interés Sea Por Seguir Estudiando Y Trabajando En Esta Área Es Un Medio Para Generar Y Promover Que Los Alumnos Continúan Con La Parte De Esos Estudios A Nivel De Investigación Y Bueno Tratamos También Si hay Una Parte Científica Muy Rigurosa Pero También Tratamos De Involucrar Un Poco Con El Sector De La Industria Y Bueno Este Año Vamos A Celebrar Nuestro Congreso Número 41 En León Por Lo Centro De Convenciones Y Bueno Están Invitados Para Todos Aquellos Que Quieran Conocer Y Acercarse Que Hace La Sociedad Me Parece Que Eso Es Un Buen Foro Para Hacerlo Además No Les Queda Muy Lejos De Aquí Entonces Yo Creo Que Va A Ser Algo Bastante Enriquecedor Entonces De verdad La invitación Está abierta Para que nos Acompañen Y Conozcan Un poco Más De Qué Es Lo Que Hacemos En la Sociedad Tenemos Esto Lo Que Tenemos El Congreso Conferencias Simposios Talleres Sesiones De Trabajos Libres Orales Pósteres Sesiones Especiales El Concurso De Prototipos Y La Ex Comercial Exhibición De Dispositivos Médicos Y Estas Son Algunos Algunos De Las De Las Áreas Que Tenemos Dentro Del Congreso Estamos Divididos Como Mini Simposios Entonces Cada El Comité Científico Nombra A Alguien Responsable De Ese Mini Simposio Y Esa Persona Es El Encargado De Invitar A Quien Considere Para Que Den Las Charlas En El Congreso En Las Conferencias Y Esos Son Los Temas Que Se Presentan Sin embargo Cada Año Hay Más Propuestas De Incluir Más Temáticas Y Lo Que Nos Preocupa Es Que El Congreso En lugar De Ser De Tres Días De Cuatro Días Y Este Pero Es Algo Que Nos Están Pidiendo Las Mimas Asistentes Entonces Para Nosotros Es Un gusto Poder Incluir Más Temáticas Es Más Trabajo Para Nosotros Para Los Organizadores Pero Finalmente El Beneficio Es Para Todos Los Que Asistimos Ahí El Evento Esta Es Nuestra Expo El Año Pasado Tuvimos Alrededor De 50 Stands Este Año Estamos Esperando 70 Stands Agrupados De Esta Forma La Parte Científica Académica La Parte De Startups Y Luego Toda La Industria Dispositivos Médicos Y Bueno Esto Es Todo Si Tienen Alguna Pregunta Pues Con Todo Gusto La Respondemos